esta es una escena de la cenicienta fíjate qué bien está dibujado cada frame tiene las líneas muy nítidas está todo muy bien coloreado está perfecto pues ahora vamos a ver una escena de 101 dálmatas fíjate en el abrigo de cruela débil tiene las líneas muy sucias o sea parece que el dibujo está sin acabar ambas pelis son de disney la cenicienta es de 1950 y 101 matas de 1961 una parece un pastel de nata y otra parece un garabato que he hecho yo en mi casa esto qué quiere decir qué hay detrás de todo esto pues te voy a contar te voy a contar cómo era el proceso de hacer una película de animación de disney en los años 50 a base de hacerlo yo así no tienes que hacer tú eso que te llevas primero se diseña el personaje que voy a ser yo misma después un animador decide el movimiento del personaje y va dibujando a lápiz cada uno de los frames luego el encintador transfiere a una lámina transparente cada uno de los dibujos que ha hecho el animador así con mucho cuidado después el colorista le da la vuelta a la lámina transparente y colorea el dibujo de esta manera las líneas no se emborronan y queda todo mucho más nítido luego otros artistas dibujan los fondos para cada escena después un fotógrafo le hace fotos a cada uno de los frames entonces la gracia de que los personajes estén en láminas transparentes es que eso permite hacer un único dibujo de fondo que se quede fijo mientras el personaje se mueve por encima si no hubieran sido láminas transparentes habría que haber repetido el dibujo del fondo para cada uno de los frames y eso habría sido una pérdida de tiempo y esta es la animación final pues esto se hacía para cada uno de los frames de la película en una película de animación dibujada a mano solían ser 12 frames distintos por segundo para una peli de una hora y 10 que tampoco es muy larga esos son 50 mil 800 dibujos distintos para que lo integres mejor he hecho un cálculo de cuántas fotos he hecho yo en toda mi vida que las tengo todos en el disco duro y en 30 años en el planeta tierra 10 de ellos con un smartphone que hace muchísimas fotos y siendo yo una persona muy presumida que se hace muchas selfies he hecho sólo 42 mil 244 fotos en toda mi vida con eso no habría podido ni acabar una peli de disney de los 50 te estás sorprendiendo todo lo que deberías estar sorprendiéndote mírate a ti mismo y de estoy sorprendido o en el fondo esto me la suda pues si te la suda deja el vídeo pero si no te diré que efectivamente hacer una peli de disney de los 50 era un trabajo muy tedioso muy laborioso requería de muchísimas horas muchísimo trabajo muchísimas personas y por tanto de muchísimo dinero para que te hagas una idea la peli de la cinicienta costó tres millones de dólares hacerla tres millones de la época que serían 32 millones de dólares de ahora 32 millones de dólares que yo creo que tú no te estás fijando bien en estas cifras como que las oyes y dice sí bueno 32 millones vale mucho dinero no 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 intégralo mejor de lo que lo estás integrando pero claro luego la cinicienta recaudó 85 millones de dólares que sería como mil millones de dólares de ahora o sea que les salió bien la jugada estaba walt disney living con la cenicienta vamos que se puso ahí venga a hacer películas que si bambi blanca nieve alicia en el país las maravillas terpán y de pronto saca la bella durmiente y se estrella les cuesta 6 millones y recaudan 5 es un fracaso la vida durmiente bueno que disgusto hay walt disney que disgusto más grande caro walt disney en ese momento estaba con mil cosas en la cabeza haciendo un montón de programas de televisión parques temáticos merchandising estaba petando y pensaba tío y si dejo la animación total no me da un duro es muchísimo trabajo es que igual no merece la pena al final decidió que no iba a abandonar la animación pero sí que iba a desentenderse un poco porque estaba muy desilusionado y sobre todo iba a invertir muchísimo menos dinero en la próxima película que hicieron entonces el departamento de animación empezó a trabajar en 101 dálmatas y para ahorrar en costes en lugar de utilizar todo el proceso de entintado y pintura que os he contado antes decidieron utilizar un nuevo método el método xerox era una máquina que funcionaba básicamente como una fotocopiadora y era capaz de transferir el boceto del animador directamente a la lámina transparente era el dibujo tal cual claro esta nueva técnica eliminaba por completo todo el proceso de entintado que era muy laborioso y muy farragoso tener que estar ahí repasando las líneas nunca se había usado esta técnica para un largometraje del cine y fue una revolución los entintadores pues se quedaron sin trabajo claro igual que los automóviles dejaron sin trabajo a los que criaban caballos igual que las ías me van a dejar a mí sin trabajo porque una youtuber que sea una ya me parece una fantasía y no os disculparía si la prefirierais pero claro los animadores estaban living porque esto significaba que sus dibujos iban a verse tal cual en la película final sin pasar por un intermediario que reinterpretara sus trazos y lo que pasa es que claro como son los trazos de un animador como son pues mucho más sucios porque el animador está diseñando la anatomía del personaje la postura de la expresión entonces necesita muchas más líneas de construcción porque está ideando la imagen mientras la dibuja por eso esta peli tiene estos trazos tan sucios porque son directamente los bocetos a lápiz que hicieron los animadores y se ven todas las líneas de construcción de la animación a mí esto me parece una preciosidad como estar viendo el making of de la peli pero dentro de la propia peli es muy especial pero claro era un estilo muy distinto al de disney distinto y estaban pues un poco acojonados internamente sabes entonces para que no fuera tan cantoso el tema este de las líneas así como de boceto se empezó a repartir internamente un comunicado que decía por favor animadores haced vuestras líneas más nítidas que lo que dibujéis es lo que va directamente a la peli así que por favor no nos jodáis porque igual disney se va a pillar un cabreo que te cagas como vea esto e incluso había becarios que se dedicaban solamente a limpiar las líneas de los animadores y no vean los animadores bueno se enfadaban muchísimo montaban unos pollos en plan que no me toquetees las putas líneas coño que las he hecho así por algo deja las líneas tranquilas y por eso hay muchas secuencias de esta peli en las que se intercalan frames muy limpios con frames muy sucios pues este frame lo habría limpiado un becario y este no entonces bueno porque es como si se estuviera viendo en la película la batalla interna que estaba corriendo en estas cosas francamente me dan la puta vida la técnica xerox de momento era muy nueva y muy arcaica y sólo imprimía en blanco y negro no imprimía color claro como esta peli va de dálmatas que son blancos negros un reborde negro alrededor queda muy bien pero para que os ubiquéis esto era lo contrario a lo que se había hecho siempre en las pelis de disney tú fíjate en el pelo de la bella durmiente no son líneas negras son líneas doradas o por ejemplo el vestido de la cenicienta tampoco son líneas negras son líneas blancas para hacer el delineado de colores pues hombre le da una elegancia al dibujo muy grande y en cambio siendo de almatas pues es todo lo contrario venga línea negra venga línea negra no es como es que es otro rollo para los escenarios de la película hicieron dibujos tipo boceto así como desdibujados también para igualar la estética de los personajes fíjate en este parque las hojas no están coloreadas una a una tal no sino que hay como un montón de manchas verdes y por encima las hojas y ya está y tú interpreta lo que quieras por ejemplo los dibujos de la ciudad que sale mucho porque la peli está ambientada en londres pues también son líneas negras tipo boceto y manchas de color y no coinciden las líneas con los colores no está como hecho así como más grandes rasgos que está hecha posta pues esto también es lo contrario a lo que se había hecho siempre en las películas de disney fíjate el palacio de la cenicienta tú te das cuenta de esto esto no está coloreado de cualquier manera no nos está hecho con muchísimo cuidado más hay que tener en cuenta que los escenarios se quedan fijos mientras el personaje se mueve eso quiere decir que los escenarios van a estar en pantalla mucho más tiempo entonces eso quiere que hacerlos con más cuidado todavía no con menos claramente el palacio de la cenicienta y el parque de ciento un dálmata porque no tienen nada que ver claro nada que pues con todo esto redujeron el presupuesto de la película a tres millones de dólares que era la mitad de lo que les había costado la villa dormiente o sea que objetivo conseguido y queréis saber cuánto recaudo pues te voy a decir recaudó 300 millones de dólares de la época o sea 2.600 millones de ahora recaudó más en taquilla que el remake de star wars vale o sea hola chao fue pues un exitazo un exitazo es que la gente le encantó al público le encantó pero sabéis a quién no le gustó al propio walt disney no le gustó nada 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 claro él había soltado por completo las manos del volante del tema animación la villa dormiente había es un fracaso y dice yo no quiero saber nada simplemente haz lo que queréis y con poco de enero claro cuando le enseñan la película diciendo una alma exterminada se quedó horrorizados dijo pero qué vulgaridad es esta por favor qué líneas son estas que sucio es este dibujo que mal coloreado y menuda temática de mierda habéis elegido con lo bonito que son las princesas y los reinos lejanos y aquí me dijo lo que una historia en londres que los protas son una middle age cap el que podrían ser tus vecinos o sea que no hay lugar a la imaginación y la fantasía es todo muy concreto claro el equipo de animación se quedó súper hundido porque hombre ellos respetaban mucho a walt disney y respetaban mucho su visión y no tener su beneplácito pues era una bajona pero desde aquí quiero decir que mi beneplácito sí que lo tienen porque vamos esta peli me parece una obra maestra me encanta lo desdibujada que está que se vean las líneas de construcción de los personajes me flipa y me encanta la historia que hay detrás de las nuevas técnicas que utilizaron por cierto este vídeo no está patrocinado por disney ni por nadie y sólo quería como aclararlo bueno adiós